Trabajadores de la construcción, la mañana de este martes, tomaron el boulevard metropolitano con rumbo a Zacatecas. Su manifestación terminó alrededor de las 12 p.m. en el Palacio de Gobierno. La exigencia de los trabajadores deriva de la falta de pagos y seguro social, pues aseguran que el sindicato no hace valer todos los derechos que a ellos corresponden. La exigencia de los trabajadores deriva de la falta de pagos y seguro social, la exigencia de los trabajadores deriva de la falta de pagos y seguro social. Los trabajadores deriva de la falta de pagos y seguro social, la exigencia de los trabajadores deriva de la falta de pagos y seguro social. No les pagaron nada a la gente. ¿Cuándo ellos ya les han agarrado el dinero? ¿Tomando el boulevard? ¿Qué van a hacer? No, vamos a ir a cerrar Ciudad Gobierno. Si no trabajamos los albañiles, que tampoco trabaje el gobierno. La presidencia, ahora sí, quien resulte responsable. No vamos a pagar agua ni luz ni nada, porque el gobierno no nos resuelve nada. No es posible que... No tenemos por qué no dar luz y agua, o sea... Vamos a decir una desobediencia civil, es lo que se va a llamar. Desobediencia civil, revolución obrera. Es todo lo que podemos decir. Es correcto.